Desde la última vez que habían venido a firmar y a hacer una nota, ampliamos todo lo que es cocina, los baños nuevos, hicimos una sala, la número 2, que estaba en proyecto, que ya, bueno, se terminó ahora en el año pasado, en el mes más o menos de febrero, marzo, terminamos con esto. Y arrancamos con el tema vehículos, que es algo muy importante para este rubro. Compramos dos vehículos nuevos como para acompañantes, para los familiares, digamos, que nosotros decimos remise. Son todos propios y son pocas las empresas de la zona que tienen vehículos propios, que no lo tercializan. Así que, bueno, estamos con un poco ahora del tema vehículo y terminamos un poco con lo que es edificio y construcción, digamos, de ambiente. Por ahora, porque el proyecto es hacer una tercera sala y un depósito atrás de la empresa para ampliarnos, para guardar hasta UVE, todo eso, en grande. Bueno, vemos que lo fundamental es brindar un buen servicio a todos los que tienen que transitar por la situación de venir a una cochería. Sí, por supuesto. El momento es un momento muy difícil y nosotros lo que tratamos es de acompañarlos y tratar de hacer lo más fácil posible todo este trámite, ¿no es cierto? Y aparte que estén cómodos, eso es también muy importante. A nosotros nos parece que estén cómodos, contenidos, que tengan un lugar donde estar, que sea agradable y con atención continua, porque siempre hay gente disponible para cualquier cosa que necesiten. Se realizan todos los trámites, todo lo que es tema legal de papeles, que ese es otro problema también por ahí para los familiares. Si no se hace cargo la empresa es un tema, porque hay que saber algunas cosas. Y en ese momento, sinceramente, uno no tiene la cabeza y la predisposición como para ponerse a hacerlo. No es nada de otro mundo, pero implica que uno deje de lado otras cuestiones. Cuando hablamos un poco de poder ofrecer este mejor servicio, hablamos que ustedes tienen un espacio bastante amplio que fueron anexando en función de eso, ¿no? Del terreno y de la posibilidad de ampliación que ustedes mismos veían dentro de lo que es este emprendimiento. Sí, señora. Queremos ampliar un poco más porque San Carlos está grande y vemos que se está trabajando mucho, que la gente se acerca. Entonces, la idea es ir ampliando a la medida que podamos, nos dé el edificio, ¿va? Exacto. En relación a la ampliación, vemos, además de la sala que ustedes han incorporado recientemente, todos los servicios también que están brindando con total comodidad, como por ejemplo la cocina, que pareciera algo, a lo mejor, que uno no lo piensa, pero es brindar una comodidad a quien está asistiendo. Sí, 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 se trata de brindarle a todas las comodidades, tanto en la cocina, como se le pone, o sea, la gente te pide una pava eléctrica, tienen pava eléctrica, tienen un horno para calentar comida, hay una heladera, bajo mesada, pocillo, tenemos todos los implementos. Y siempre con la provista también de lo que cura las necesidades, café, mate y demás, como para estar cubiertos y que estén cómodos. Exacto. O sea, es el principal objetivo. Exacto. Susana, cuando hablamos del servicio en sí, vos hablabas de toda una cuestión legal, que las personas en ese momento a lo mejor no tienen la cabeza para saber qué tienen que hacer. ¿Qué asesoramiento brindan ustedes y cuáles son esos pasos que quien llega tiene que seguir? Sí, en realidad nosotros nos ocupamos de hacer todo lo que es la parte de papeles, todo lo que es el certificado de función y después, bueno, siempre se le brinda el asesoramiento de por qué camino seguir, porque por ahí tienen que gestionar algún subsidio, gestionar una pensión. Entonces, más o menos los orientamos por dónde ir o cómo arrancar, qué papeles son los que les van a pedir y cómo manejarse después también con los papeles que les quedan, para que no los extravíen o tratar de que no los tengan que volver a conseguir. Exacto. Diego, en relación, por ejemplo, a la cuestión del traslado, que a veces surgen muchas dudas en ese sentido. Bueno, en este momento justamente te quería decir que cuando fallece una persona fuera de San Carlos, que mayormente es Santa Fe o Rosario o Esperanza, vamos nosotros a buscarlo. Y nosotros hacemos los trámites tanto en Santa Fe como en Esperanza. En Rosario no, porque tenemos una empresa que nos hace. Trámite como quiere decir el registro civil, la central de función, todos esos trámites. Lo hacemos nosotros, no mandamos ni a los familiares ni va a otra empresa. Vamos nosotros al día siguiente a central de función. Y los traslados los hacemos nosotros con un propio vehículo nuestro. Justamente este año incorporamos una camioneta nueva para hacer justamente esos traslados. Y, o sea, tanto para ir a buscar los cuerpos a donde fallezcan o para llevar a cremación a donde llevamos nosotros. Ya hace casi dos años que estamos llevando hasta curar la cremar, que es otro servicio que brindamos, que tenemos muchos socios que pagan una cuota para cremación. No pagan de cochería, pagan de cremación. O sea, una cuota mínima que es algo que se está agregando cada vez más la gente, cada vez más pide para cremación y se pide informe, cómo es, qué trámite hay que hacer, porque no es nomás decir vamos a cremar, tiene que haber gente por medio de un escribano, un juez como que autorice para hacer una cremación. ¡Gracias!